Gracias, Presidente. Con su permiso. Adelante. El contenido de la Reserva, gracias, especifica, es el artículo 110, la propuesta es en este día histórico para los trabajadores y las trabajadoras de este país, con este dictamen que votamos a favor en lo general, es precisamente poner en el centro a los trabajadores. Y para seguir en ese orden de ideas, queremos hacer esta modificación al artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo. La propuesta es que los descuentos en los salarios de los trabajadores, dice el artículo 110, están prohibidos salvo en los casos y con los requisitos siguientes. En el pago de las cuotas sindicales ordinarias previstas en los estatutos de los sindicatos, la propuesta de Acción Nacional, y aquí agradezco también la flexibilidad y la oportunidad para que esta propuesta transite, es que el trabajador podrá manifestar por escrito su voluntad de que no se le aplique la cuota sindical, en cuyo caso el patrón no podrá descontarla. Si el obrero, si el trabajador manifiesta por escrito su voluntad de que no se le aplique la cuota sindical, entonces el patrón no podrá descontarlo. Creo que siguiendo la misma línea de fortalecimiento de los derechos de los trabajadores, agradecería a las y los diputados y a los grupos parlamentarios que se discuta, por supuesto, esta propuesta y en su caso que se vote favorablemente. Estoy de acuerdo que en esta oportunidad y en esta iniciativa, en este dictamen que estamos discutiendo y que estaremos votando ya en lo particular, este tipo de decisiones de seguir fortaleciendo a los trabajadores, nos van a ayudar no solamente como lo antecedió la diputada en el uso de la palabra, en el fortalecimiento de la rendición, transparencia en el trabajo dentro de los sindicatos mexicanos, sino también fortalecer a que los trabajadores conozcan de primera mano y que no sean los últimos, porque muchos de los casos son los trabajadores, los obreros, los últimos en enterarse cuando hay modificaciones en el contrato colectivo de trabajo. Entonces, la propuesta es seguir poniendo al trabajador en el centro de este dictamen, de esta reforma fundamental para la vida laboral y económica de nuestro país. Por eso, yo agradezco de antemano que se abra discusión esta propuesta y en su caso, si ustedes, diputadas y diputados, lo ven pertinente, puedan votarse a favor. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputado.